Lo que pretendemos es que la gente lo vea, que lo vea como está ahora y que además aquellas personas que tengan interés en proponer algunas cosas o decir algunas cosas, pues las vayan proponiendo al verlo en realidad para poderlas estudiar. Se van a encontrar una lona con la imagen en 3D y explicando para qué va a ser cada cosa. Se van a encontrar aquello limpito, se van a encontrar una empresa trabajando en la nave porque están muy bien, pero las cerchas están perfectas, pero tiene que haber pintura, tiene que haber una serie de cosas que es lo que estamos haciendo ahora. Y se van a encontrar una zona arbolada que luego hay que poner unos bancos, hay que iluminar, porque nosotros como eso tiene una puerta, lo que pretendemos es que tenga vida, como hemos hecho con el Castillo Santa Catalina, para que las sucesivas puestas en marcha de espacios no sea después de tenerlo cerrado porque hay que empezar otra vez de nuevo.